Vamos a hacer sushi Empezamos con la casa Acá El primer lavado es con poquita agua Hay que hacer con el puño medio cerrado Tipo pones acá así un poco, lo mojas un poco El puño así con el medio cerrado lo lavas así En este lo podes lavar fuerte porque es el primero Lo lavas para que suelte el almido Tremendo Segundo lavado ya así es con más agua y tipo más como despacito ¿Pero todo? Sí, sí Voy a la mano Para correte en la caja Ahí está bien Voy a un poco más Despacito, no así, fuerte ¿Vos cuando cocinás arroz lo pasás por agua antes? Sí, el arroz integral no Pero el arroz blanco Si a veces al arroz integral le doy capas de un lado a otro muy rápido No, pero después cuando queda el agua ahí se ve todo el almido Porque nunca me llamó la atención el sushi Claro, sí, es como alguien me decía sushi Pero sí, me gustó Uno de los más ricos era el que era frito Sí, viste, a mí el frito es el que más me gusta Pero Todo tiene matemática Mi mamá decía que sí Que usaba hace un montón de matemática en cocina Otra vez A partir de agua fría la cocción del arroz Ah, ya me están descrachando Te llamaron la zanahoria El balito Tiene que Mara No, Mara, escuchá Es el 30% del peso del arroz en crudo Es un kilo de arroz en crudo Con 300 gramos Ok Y entonces ahora Tres partes de esos 300 gramos Para mí es bien Bien, viste Pero de qué cosa Están hablando No sé O sea, hay que hacer un aderezo Sí Con Esos 300 gramos O sea, 300 gramos tiene que pesar el total del aderezo Y necesitamos Tres partes De esos 300 gramos Tres partes de vinagre O sea, 100 gramos ¿Sí? Después Dos partes de azúcar Sí, a dónde está escrito igual Mostrame para ver si Igual Este es el cálculo No, pero está escrito ahí Vas a ver el receto Beso que te hice la Puedes ver el video Ver la receta Seguir haciendo cálculos Ahí no, no está la hoja Después de hacer cálculos de aritmética avanzada Peleas De tener peleas sobre proporciones Y hacer un estudio calculado Pensamos y debatimos Y llegamos a la conclusión de que Hicimos todo el pedo Porque esto ya tenía azúcar y sal Ya venía Todo el pedo Todo el pedo Pero bueno, solucionado Está buenísimo Entonces ahí ya te tenés bien la proporción escrita Son 250 mililitros O sea, literalmente justo porque hicimos un kilo de arroz al final Ah, mira, bueno Entonces después hay que anotar el nombre Para comprar de nuevo eso mismo Chicos, hagamos la promoción Esto es un No, no, pero que no Sushi píneca Del barrio chino Ay, no, enfoca Enfoca Ahí está Acá se mide hasta la verdura, chicos Pensaban que no había ciencia en la cocina Error Es un trabajo digno Y después Puedo pelar un mango Necesitamos un tutorial Al parecer está un poco jodido Hasta mi obra Hermosa ¿Se llama Juancito? ¿Les gusta? ¿Seguirá? Sí La gente tiene que ver a Juancito Hay que abanicar el arroz Ya de por sí Con un empate Ya de por sí es un montón tener que abanicar el arroz Tipo, ¿quién sos, Mirta Legrán? Sí, porque hay que enfriarlo, ¿no? Es por eso hay que ir moviéndolo En realidad hay que ir moviéndolo con esto Vamos a ir poniendo el arroz Que vamos a poner mitad y mitad Verá Porque quiero que se vea cómo se mueve el patito cuando abanica Vamos a ingresar el venagre Parece pis Vos cuando vas a la plaza a las 5 de la mañana Los vaguitos en los tachos de basura Es cerveza, ¿viste? Medio como... Aguada Parece un meo, ¿eh? ¿Viste? Yo lo llevo al análisis de sangre y se lo creen Sí, o sea, una persona que se estuvo aguantando mucho el pis Bueno, chicos, ahora le vamos a poner pis al arroz Pis azucarado Chupí con azúcar para que tenía diabetes No tiene agujeros, ¿no? No, esperemos que no Bueno, nos daremos cuenta Parece que no está tirando un pis al verano Andaba abanicando Ay, la risa Tengo 5 tipos de risa distintas Esta es una de ellas, ¿no? Nunca la conociste Son diferentes personas Claro, son mis diferentes... Personalidades Eso Sí, el pelado Me pasó al lado ¿En serio? Y yo me lo cogí Es un capo Pero estaba tan nincoque Abanicaca Mi amigo me dijo Mi amigo me dijo Che, es aquel jetball ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde fuiste? Pasó para el lado ¿A dónde fuiste? A la... ¿Qué es eso? Es como una batalla de pista Panele Fui porque estaba Thiago y estaba barata ¡Ah! En serio ¡Me lo perdió muy temprano! Thiago, ¿pese está acá? ¿Y dónde era? Eh... Centro Cultural Conex En 11 Porfa Es que le tengo que sacar la piel No, pero en este también Ah, por eso me pensé que le estabas mostrando ese árbol para el video No, sí, pero mostramos de este lado ¡Uuuuuh! Ah, que le sacamos la bolsa Cuché tu barrio Casi con el... Mira Abajo Ah, qué forro de mierda No lo había visto Que lo vende Claro, con esto Que esto vos lo tenés que desechar ¡Ay, qué choto! Quiero mis gramos que faltan, che Me acabo de caer ¡Qué forro! No, vayan a la pecaría de coto Algo así era tipo el de 150 gramos Claro Más chiquito todavía Era pura grasa encima Claro No, igual no era ¿Está rico? La cáscara La cáscara en realidad se puede comer Lo podemos hacer como crocante Así que nada Pero tengo que ver Cómo carajo Está re pegajoso Ya cortalo sobre el coso O sea, corta las tiras sobre eso ¿Cómo hace la gente Para cortar el mango En su vida normal? Tipo Nadie come mango En su vida normal Claro Bueno, la gente le pide Ay, tú no estás a punto de cortar No vas a poder cortar el coso No, 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 eso no El tema es que está tan pegado No, yo digo No, la semilla no la corto Deliciosa ¿Tiene espinitas? Sí, acá tiene una Ay, pero yo no tengo la cosa Para sacar las espinas ¿Dónde lo compraste al pescado? ¿Dónde compraste el pescado? Chaba Está muy bueno chupar Ey, deja de chuparte Y tocarme el mango Llego en punto, ¿no? Buen punto Te acabo de filmar chupando tele No, no, Nati Me has filmado haciendo cosas peores Como ponerle un cuartel Claro Pero esto es más asqueroso Porque vos te tomaste ese vino Bueno, así Ay, Dios Vamos, que se puede Está saliendo O sea que después se come crudo el salmón Sí Es crudo Por eso siempre me dio Bueno, me salió un cacho Me dio como impresión Comerse el pescado Che, salió un cacho Pero No sabía Pero me re gusta Por eso a mí me gusta más el crocante Porque es cocido O sea que puedo morderlo así Y ya es el mismo sabor Claro Pero no lo comería O sea, sí solo me da una re impresión Qué asco Aunque sea esto Ay, todas las manos Ay, Dios Ay, la puta Y el mango con qué va Ay, no te cortes el vino Pati, ¿no lo querés cortar vos? No, ya está todo manoseado por casa Eh, después te lo vas a comer igual Igual sí, te lo vas a comer en crudo Ay, ya Vas a comer Che, y las zanahorias no están todavía, ¿me fijas? No, eso va a tardar Acá están las zanahorias Y pimientas No sé Es con lo que me está contando El arroz Acá está el otro arroz Qué vida Muy influential ¿Cuál es el mío? ¿Cuál era el mío? El de acá, ¿no? El que está en la de metal Le tuve que sacar un montón de los cosos Y ves que tiene un par más de los... Ah, unos chotos Los cositos de esos acá La palta Yo no lo vi exactamente cómo hizo Pero lo hace La abre a la mica Y... Escuchame, nena Le hace los cortes Tipo... Sí, la palta no me sale O sea, le hace los cortes ahí adentro Y después Lo saca con una cuchara Sí, siempre quise que eso me saliera Y nunca puedo Uy, esta palta está Tremenda A ver si le puedo sacar la espina Por favor No, morirnos con la espina Acá está Esto sigue comiendo todo el mando O sea, los cortes van así o así? No, no, así Ah, por eso Necesito saber eso en mi video En mi video En mi video Te he costado Eso no es otro Ahí Es y más yo con el porro ¿Qué tanto te costó contar? ¿Qué te horas estuvo con esta mierda? Bueno, pero está rico Lo voy a hacer mierda Lo voy a hacer mierda Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer No, tú ves No, pero después del corte Y vos no El corte es perfecto Ah, pero no sé para qué cosa Nos va a servir ¿Cómo que casi te caes? El día que hicieron parro Iban a la mitad de la velocidad ¿Viste? Iban a la mitad de la velocidad Ah, después de estar con quebrifante Ah, bueno Bueno, cuestión ¿Por qué parro? Sí ¿Cómo se apocaste parro todo el tiempo? Estás chico Y le dijeron un parro Pero no de, no trenes Sino van a la mitad de la velocidad Entonces había una cantidad de gente La está haciendo crocnet Y yo me subí Las próximas Los próximos tres trenes Iban a estar igual Entonces yo me subí con mi hermana ¿Ah, no vas con tu hermana en la puerta? Algunos días voy con ella ¿Tú hermana? No, no Estábamos en la puerta Mi hermana estaba más en la puerta que yo Yo la agarré de la mano Y no estaba agarrada de nada Entonces yo estaba en la puerta No agarrada de nadie Porque con una mano tenía la mochila Y con otra mano tenía mi hermana Y mi hermana estaba tipo al lado De caerse más o menos Y encima estaba inclinada un poquito hacia afuera Y había tanta gente Que yo no me podía tirar hacia dentro Entonces yo estaba así Tipo agarrándolas como Tepe, no te caigas Por suerte fue Fue solo burocne Porque en Villanina se bajaron un montón Por suerte Pero hice un roma Estaba tipo Me caigo de tren Yo siempre me hacía hasta volando Igual No tenía que agarrar de nada Tipo estaba parada Y bueno Casi muero Qué grande lo es ¿Sabes que Cati si ya está la panahoria? Para que te Chupándome las manos Sigo chupándome los dedos Está bueno Muy bueno ¿Sabes que eso? Es tres tiros Muy buena consistencia Está bueno Cierto Es cerrar con el Tipo el doblez abajo Para que se termine de pegar ¿Se corta? Sí pero Re está re Puedes cortar lo que dije Ahora puedo tocar ¿Dónde crees un cuchillo? No Un cuchillo no El rugoso va para arriba Porque entonces ahí es donde se pega el arroz Es par las manos Ahora sí Porque si no se te pega todo el A ver qué hora es Para Ponga tanta presión Como que se puede Mucho relleno Por más lo pesé O sea son 80 Eso Creo que va Acá lo voy a poner Acá no Esa técnica no la ten Muy bueno Acá quedó perfecta Estoy haciendo con la mano Para La idea Bueno no Porque es muy grande Larga no Pongámosle algo más Fíjate dejar los mejores pedacitos Para hacer ese solo arroz No 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 Tremendo Así que va muy bueno Tip pero No sé lo que hago Pero los cogería ¿Qué es lo que? Mirá De Jessy Mirá Nati Esa Bien Aprendo rápido Hermosa Te iba a decir de nada Te iba a decir de nada A llevar las cosas a la maqueta Pero se está saliendo el pico Sí, sí No No, no se va a salir No, no sale No sale Ay, qué rico Pero no es crema Porque no tiene que llegar al borde Desde acá aparece mayonesa Ahí está Mayonesa Podemos realizar Con todo el arroz ahí Te lo saco No, no, ya está Blanca que no es negra Que le voy a ir a un lugar Que quiero Se hace chicas Ay, no Ay, no Qué rico Fuck Tenemos que poner esto acá Ah, es que ya estoy medio Igual no, no, sale Sale el queso Ah, buenísimo El queso sale Ah, bueno, qué grande Porque yo no les voy a dar ninguna promoción Así Ya te van a ir a rogar cuando seas famoso Tremendo Pero no, no es necesario Y si usas los pedacitos Si querés No me gusta Es que tiene todo el aire El queso no llega a la punta ¿Qué es este queso? Lo pudo levantar entero cuando lo tuvo que sacar Acá y acá menos Un poquito de limón también Para que siga cerrándose Claro, y seguís girando Y ahí Y roya, roya Otro momento de alcoholización El último plato Perdón Ahora sacalo de la foto primero Y eso estamos hablando Ay, pero qué También están estos de acá De estos De estos Estos sí están unidos Mirá, se ponen así No, no, pero para Ay, bueno Ah, bueno Charán Aplausos para todas Aplausos Ya pusimos unas piezas Bueno, estas son Después de 10 horas Pará, pará Acá está Mostremos a los pobrecitos Que lo intentaron Pero sí está bien Y lo intentaron No llegaron a la Si era final igual Y acá hay otros Van a ser comidos Van a ser igualmente Felizmente Van a terminar todos Van a terminar todos En el mismo Inicia la degustación ¿De esta parte le pusiste a? Eh, sí, pero no ¿Cuál te viste? ¿Cuál te vas a ir? La rafia Bueno Guardalo en la heladera No 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 Bueno ¿Se puede? ¿Qué tal? Quedó un vídeo Ah Ah Un recamino Yo como Madre mía Qué lindo tener a mí Es que sepan así ¿Querés un poco fun? Porque ya con un poquito Ay no Mi abuela siempre casa